Porque es que yo leo a Voltaire y me sigue pareciendo tan actual, tan moderno, que por eso me gusta. Y las mujeres de esa época eran mujeres cultísimas, incluso las grandes cortesanas, ¿no? Todas. Y me gusta mucho. Bueno, sobre todo las grandes cortesanas tenían algo más de tiempo, ¿no? No, pero había unas reuniones en los salones, también en el siglo XIX, Madame de Steele. A mí me hubiese gustado, sí, verdaderamente, a mí me hubiese gustado el descubrimiento de América, sí, ya lo tengo que decir. Pero ¿sabéis por qué? Porque era... Había mucha suciedad y mucha rata. Había mucha suciedad, me encanta. Pero porque aquello fue como llegar a la luna y encontrarla habitada.